¿Qué es la educación en los negocios? Y son reflexiones que surgen a partir del intercambio con líderes mundiales que también voy a compartir con ustedes. Es un aprendizaje continuo. Estar en una escuela de negocios uno parecería que está enseñando y realmente es una disposición a aprender escuchando a los que saben. Yo estoy como director de esta cátedra de Desarrollo Integral Sustentable y algunas de las cosas que voy a poner aquí tienen que ver con lo que hacemos allí, en esa cátedra. Estos son los tres puntos que quisiera hablar en estos minutos. Desafíos actuales, criterios y transformaciones futuras. Como para no quedarnos en diagnóstico, sino tratar de mover a la acción. En lo que hace a desafíos actuales, el ejemplo es lo que más mueve. Me alegro mucho de escuchar estas voces que incluso se han clonado mucho en sabiduría y todo lo que es la tradición religiosa que nos caracteriza. Yo aprendo mucho del ejemplo. Estos fueron dos mentores míos. Uno durante mi doctorado en la London Business School, Sumantra Goya, que falleció en el 2004. Y el otro es Raymond Miles, con el que estuvimos trabajando después. Y hay dos frases que me marcaron y en cierta manera marcan un poco también mi vocación personal y profesional. Una es la de Sumantra. Van a haber transparencias que están en inglés y otras que están en castellano. Voy a hablar en castellano, pero bueno, traté de hacer un híbrido dado el público. Sé que hay traducción simultánea. Una vez, Sumantra decía, let's try something that gives our kids a sense of effort for good that well-run business enterprise can be. Maybe we can help a new generation see that the field of management can be an exciting, worthwhile and honorable profession. Esto toca lo más profundo, el por qué y el para qué de lo que hacemos. Y después, bueno, Raymond Miles, también desde hace años él fue decano de Berkeley, bueno, es también un personaje, es otro de los gurús del management. Y él decía en ese momento, Entonces, esta combinación, uno que apunta a los negocios como el management, como una fuerza para el bien, y el espíritu de Raymond, que era más bien crítico de la situación actual y de poder hablar ante esto y tratar de avanzar. Acá, bueno, en el debate anterior estaba hablando de la paz, la justicia, gobernanza, todos estos temas. Bueno, tratar de hacer una combinación de dos cosas. Acá ética, en la presentación lo van a ver, que tiene que ver más que nada con una fuerza para el bien. Sacar todo ese potencial de bien que hay en las personas, las familias y las comunidades para el bien común. Bueno, básicamente es ese el enfoque. Con esta motivación en mente, lo que hacemos es desafíos actuales. Entonces, es tener criterios, ver la realidad y ahí salen los desafíos. ¿Cuáles serían esos desafíos? Yo los englobo en tres partes. Uno en términos de corporaciones y negocios. Cuando vi este gráfico, realmente es shockeante. Apple es la octava potencia mundial. Obviamente estamos comparando la capitalización del mercado de Apple con el PBI de los países, con lo cual no es una muy buena comparación. Pero bueno, nos está hablando todo lo que está hablando es el mundo de Apple. Básicamente, un mensaje directo. Por otro lado, se habló también en los temas de tecnología. Acá ustedes tienen el tema de la revolución, del platform revolution. El tema del impacto que tiene la tecnología. Fíjense, las compañías están hechas de par por sector. BMW y Uber, por ejemplo. Y tienen el año de establecimiento. La cantidad de empleados y la capitalización de mercado. Esto también habla muy fuerte. Estamos hablando de un poderío económico muy grande. Pero a su vez que estamos empleando poca gente. Obviamente que después hay que ver el impacto indirecto que puede haber. La Kik Economy. Todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, esto es bastante shockeante. Mirando los empleados con el market cap. Y en cierta manera esto explica un poco el tema de la inequidad que mencionaron en el panel anterior. Y después, bueno, esto si nos centramos en la persona. Obviamente las personas como servidores, como decían también antes. Pero acá las tenemos como sufrientes. Acá tenemos un 83% que está diciendo que temen perder sus trabajos. Esto es Trash Barometer. Ahí lo tienen 2020. Tienen la fuente directa como para poder corroborar todos estos datos. Entonces, el primer tema es una motivación. Y esto va más que nada para los jóvenes. Los jóvenes no pierden la esperanza. Digamos, no es fuente de esperanza. Como decía Juan Pablo II. Pero el tema es mantener la motivación alta. Eso es lo principal. Pero por otro lado, que está esperando a ser realizada. Acá hay otros datos que también tengo de Edelman y de Gallup. Del 2015, obviamente. Pero las corporaciones estaban rankeadas a segundas. Empezando de abajo, en términos de reputación. Después del Congreso americano. Un tema importante. Uno que está en una escuela de negocios. Es como que le clavan un puñal en el corazón. Le dice, che, movete. Hace algo. Porque la imagen, vos venís atrás, digamos. Están las corporaciones. Pero después están las escuelas de negocios. Que les alimentamos justamente las cabezas a los líderes. El Mind the Gap. Esto me quedó grabado también. Cinco años en Londres. Estudiando en la London Business. Estos temas. Y bueno, el famoso Mind the Gap. Existe en las estaciones de subte. Hay un gap entre esa motivación. La fuerza para el bien que pueden ser las compañías. Pero la realidad actual. Ese es el primer desafío que tiene que ver con las corporaciones. Ahora vamos a pasar al nivel de la sociedad. No se habla mucho del capitalismo. La crisis del capitalismo. Bueno, vamos a poner algunas transparencias que también. Acá esto es un 56%. Es decir, así como está, hoy en día está haciendo más daño que bien, digamos. Hay como un replanteo de nuevo. La misma fuente que está citada ahí. Esto no es... A ver, no estamos en el World Social Forum. Digo, estamos hablando acá de London Business School. Y ahora les voy a mostrar algo de Harvard. Fíjense, Rethinking Capitalism. Ponen a la persona. The journey of humanity. O sea, la persona en el centro. Algo que ponía en el panel anterior. Bueno, la están poniendo acá. Vuelvo a repetir la fuente. Estamos hablando de los centros financieros mundiales. No estamos hablando que claramente uno puede estar hablando en contra del capitalismo desde afuera pegándole. Pero esto es desde el mismo corazón. Y les está hablando alguien que está en una escuela de negocios. Tengo mi doctorado en la London Business School. Si vamos a Harvard también. Acá tenemos, le cambian la palabra. Es Rematching. No, Rethinking Capitalism. Rebeca Henderson también. Que acá se junta la parte de negocios y gobierno. Una alianza más que necesaria para poder ver estos temas. Y este es shockeante también. Fíjense, estamos hablando acá, bueno, de Trust, de Ethical. Este cuadro es muy interesante. Porque te cruza lo que es la capacidad con el tema ético. Y la verdad que no estamos bien parados. Institucionalmente, ¿no? Las que mejor están en el tema ético es las organizaciones, las sociedades civiles, las NGOs. Los negocios estamos por abajo. El government muy abajo. Y los medios es un tema importante. Hablaron también del tema de la información. Hay mucha información. Sobre todo fake news. Que no nos ayudan a tener esa wisdom. Esa sabiduría a la cual hablaba Christoph en su comentario. Entonces, esto me parece que también es un acicate para poder hacernos un cuadro de la situación. Y dónde están ubicados los negocios. Y fíjense el cuadrante ética y competente. Qué interesante, ¿no? No institution seen as well competent in ethical. Un gran desafío para todos nosotros. Entonces, acá también tenemos otro gap. que es a nivel de la sociedad. Ya no podemos ponerle nombre. Es la sociedad. ¿Por qué? Porque se da a este nivel, ¿no? Y después, bueno, hay otras fuentes ahí, por si quieren. Yo les cité dos nada más. Pero How to Fix Capitalism. Capitalism 2.0. Capitalism in Question. Estamos hablando de nuevas conferencias. Harvard Business Review. Estamos hablando de la Tracker Conference. O sea, estamos hablando de instituciones. El World Economic Forum. O sea, son todas instituciones que son pro-mercado, si quieren. Bueno, están desde dentro cuestionando este modelo. Y ahora vamos a lo que nos toca en las escuelas de negocios. Este es, bueno, un artículo que se publicó después de la muerte de Sumantra. Bad management theories are destroying good management practices. O sea, ¿qué le estamos enseñando a los líderes de negocios? Este título es muy shockeante. Tiene muchísimas citas este artículo. Veníamos trabajando con él cuando lo sorprendió la muerte. Me acuerdo de los diálogos con Sumantra. Decía, bueno, ustedes lo tienen Aristóteles. Nosotros lo tenemos a Taboré. Me parece que en el caso de Goyal. Un indio que tenía PSG en Harvard. Y también tenía PSG por el lado europeo. Una cabeza brillante. ¿Cómo reconciliaba las cosas? Un poco lo que estaban hablando acá. Salir de las dicotomías. O como en Argentina decimos, las quietas. Pero bueno, era muy crítico de las teorías del management. Y esto nos da una base para poder abarcar los otros temas. Después está en las escuelas de negocios. Usamos el método del caso. Ahora, el caso son las escuelas de negocio. Este es el caso de Yale School of Management. Una de las top business schools. Se escriben casos sobre las escuelas de negocio. Vean cómo están manejando estos temas éticos de sustentabilidad, etc. Bueno, y después, bueno, libros como estos de profesores de Harvard. Rethinking the MBA. O sea, les muestro todas estas cosas porque es desde el mismo corazón del sistema que se están planteando estos cambios. Y estos son grandes debates que andan dando vuelta por allí respecto a las escuelas de negocio y respecto al management. Algunos dicen, che, la medicina es una profesión. A uno le pueden hacer un juicio por mala práctica. Un manager que despide a 600 personas, 2.000 personas, genera problemas de estrés. No es una profesión nosotros. Estamos en un lugar de ética, ¿no es cierto? Con lo cual, esos son los debates que se están haciendo estas grandes cabezas. Henry Mintz, bueno, ya está superando los 90. Nittin Noria, el dean de Harvard. Bueno, su mantra que ya falleció. Pero grandes cabezas pensando en estos temas. Entonces tenemos un mind the gap también para business education. Un tema más que relevante. Ahora, entonces, en síntesis, tenemos tres frentes de desafíos en términos de negocios, corporaciones, sociedad y escuelas de negocio. Ahora vamos a ver criterios que nos permitan iluminar estos desafíos para de sí pasar a las transformaciones. Si vamos a los criterios, lo importante acá es empezar por los paradigmas que están enraizados en las mentes de las personas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, Milton Friedman, que en su época, en su contexto, se podría haber justificado esto, pero llevó a una mala práctica. Por ejemplo, él decía, the social responsibility of business is to increase his profits. Este es un artículo muy famoso que salió en the New York Times Magazine. Pero después el tema es cuando se enraiza en la práctica, y acá tenemos a Amadov, ¿no? Fíjense la frase que él pone. Estamos hablando del centro en la persona. Y él decía, We determined that the best thing for us to do was basically to take the human being out of the equation. O sea, ahí lo que está diciendo es saquemos a la persona fuera de la cuestión. O sea, lo importante de esto es que personas que dominan, este hombre manejaba trillones de dólares en el mundo. Entonces, las personas son la clave. Si queremos hacer las servidoras, tenemos que empezar por lo que tienen en su mente y en su corazón. Por eso empiezo por esta transparencia, que tiene que ver por las ideas. Y tenemos que cambiar otras ideas. Michael Porter, el gurú de la estrategia, también. Se me pone que en términos de proceso, el otro era en términos de finalidad, pero en términos de proceso, lo más importante es la competencia. Bueno, tenemos un problema, no la cooperación. Y el famoso modelo de las cinco fuerzas de Port. Entonces, si vamos al caso de la educación a los negocios, bueno, es un artículo que escribimos con una colega y dos colegas, que tiene que ver con el tema, el modelo actual de las fuerzas de negocios, más es un modelo espartano. Vamos a la parte de abajo, arriba está el modelo espartano, pero si lo queremos traducir en negocios, sería bueno, a ver, ¿cuál es la misión? Es maximizar prestigio, bueno, revenue model, como quieran llamarlo. El currículum, tengo un scientific model. La persona no está, los métodos son abstractos, financieros, cuantitativos, y el profile del faculty es más bien un especialista. Lo contrario a la sabiduría, que integra. Entonces, este es el paradigma dominante sobre el cual tenemos que actuar para ver la transformación futura. Cuando hablamos de purpose, es el profit maximization. Cuando hablamos del proceso clave, es la competencia, y cuando hablamos de la escuela de negocios, es un modelo espartano. Ahora, cuando vemos realidades emergentes, esta es la fuente de esperanza, y esto es lo que te digo, que voy aprendiendo continuamente, entrevistas con líderes mundiales, como las personas que están acá, y ahora brevemente se las voy a pasar. Donde cuestionan justamente esto, pero a través de la práctica, no de la filosofía. Obviamente que hay una filosofía de fondo. Bueno, lo conocen a Jeffrey Sachs, hicimos una entrevista hace unos 10 días, donde justamente él estaba tomando al Papa Francisco, la economía de Francisco, como su modelo. Es importante saber que Jeffrey es un judío, practicante, y sin embargo reconcilia, es como su mantra goya. El reconcilia muy bien estas dos cosas, después, bueno, la semana que viene va a salir la entrevista publicada, por si la quieren dar. Cheiko Engilber es el fundador, cofundador de las B Corporations, que está haciendo un cambio muy importante, poniendo a las empresas con una triple emisión, la económica, la social, y la ambiental. Y acá hay distintos ejemplos de empresas. Bueno, Raymond Miles ya lo mencioné, con el tema collaboration, entrepreneurship, emprender colaborativamente, y acá tenemos a Church Walking, con el Blueprint for Better Business, donde justamente pone los principios anclados en la sabiduría mileránea, y en, bueno, tomando la tradición judío-cristiana, y los mete en el corazón de los negocios. Y después, bueno, Racy Soya también, es interesante acá, estoy poniendo, ¿no? Gente de Occidente, cristiana, no, estoy poniendo gente también, ¿no? Que es del oriente, con los cuales se trabaja muy bien. Se trabaja muy bien. Bueno, los criterios clave, más allá de la polarización, dignidad de la persona, su vocación de servicios, sociedades intermedias, más allá del mercado, Estado, que son abstracciones, y el bien común como finalidad. Básicamente como para tener una síntesis, ¿no? Y si lo metemos acá, el cuadro completo, en base a los desafíos, tenemos que, tenemos que pasar de la economic prosperity, algo que mencionaba Christoph, a el integral development, o bien común, como le queramos llamar ahora, profit maximization, pasar al value creation, a distribution, el utility maximization, la persona, al meaning, al tener un sentido en la vida, el desarrollo de las excelencias, o las virtudes, los procesos clave, no es el competition, es la competition para emular, aprendo del otro, pero sobre todo coopero, y pasar de un modelo espartano, a un modelo ateniense. Si hacemos un zoom, el modelo ateniense, lo que hace es, en vez de maximizar, lo que hago es armonizar, integro, en vez de tomar el currículum scientific model, estoy metiendo ahí ética, metida en las áreas, no enseño ética como una materia aparte, la puedo enseñar aparte, pero la tengo que meter en finanzas, en marketing, porque si no, no me sirve nada, es algo esquizofrénico, por un lado enseño a maximizar, y por otro lado enseño ética, no cierra por ahí. Después, bueno, tener algo más centrado en la experiencia, y los PhD, que sean sabios, no que sean especialistas. Ese básicamente. Bueno, brevemente, porque me gustaría preguntas y respuestas, transformaciones y futuras, a futuro. Acá, sí, mirando a futuro, voy a transmitir algunas experiencias, pero lo que es importantísimo acá, es lo que se llama el Five Helix Model, actualmente, donde la academia tiene un rol fundamental. Básicamente, tenemos las NGOs, el gobierno, las empresas, la universidad, o el academic system, y después tenemos la sociedad y el medio ambiente. Ese es el modelo, las cinco hélices que se habla actualmente. Ahora, si lo aplicamos el modelo, al tema que nos está tocando a nosotros, la ética en los negocios, primero hay que empezar por la persona. Entonces, la academia es una vocación, no es una profesión, ni mucho menos una manera de ganar plata. El punto de partida es que es una vocación, para tener impacto social. Ahora, lo que es importante acá, no ser ingenuos, porque hay superorganizational bodies, como los que acreditan, entonces, en cierta manera, los rankings, están armando eso, tratar de linkearlos a la persona de bien común, no a otro modelo, porque si no, no vamos a ir por ese camino. Obviamente, el propósito y los procesos de escuelas de negocio, y lo que es muy importante, el publishing system. Nosotros, académicos, nos rankean también, por lo que publicamos, y el impacto que hay. Lo que nos tenemos que preguntar es, los journals, ¿qué promueven? ¿Especialistas, o promueven artículos que tienen que ver con el desarrollo sustentable y bien común? Gracias a Dios, ahora eso está migrando. Esta es una conferencia que tuvimos el año pasado, justamente con estos líderes, donde hicimos las preguntas de, ¿cuál es el propósito de los negocios, y el propósito de las escuelas de negocio, en un mundo pandémico? Después les pasó el video, es una hora y pico, con lo cual no daba para esta charla, pero sí les voy a mostrar las cosas que salieron de ahí, en términos de escuelas de negocio. Ellos decían, centremos la educación en un cambio del mindset, después del desarrollo de talento. Segundo, tengamos la currícula y el research, metamos el tema de, alineado del propósito, tenemos que hacer ese receteo, no tenemos que tener una currícula separada de ese receteo. Después, trabajar en los standard bodies, para poder cambiar esto sistémicamente, y que los materiales que se usan en la clase, refresquen este cambio. Yo no puedo estar enseñando Steve Jobs, y resulta que va en contra de lo que vendría a ser el propósito. Otras conclusiones, las tres últimas eran, bueno, promovamos que los investigadores, agarren los grandes desafíos, y los estudien, aparte de no cómo maximizo, o cómo una empresa le gane a otra, sino los grandes desafíos de la sociedad. Teach leaders to have both competence and character, create virtues in the human sense. Y después consider the input of the process, who we attract to business school. Esto es muy importante, cuando uno hace el proceso de selección, yo estoy guiando. Si yo estoy vendiendo éxito, voy a seleccionar mercenarios. Si estoy vendiendo personas para servir a la sociedad, voy a seleccionar otro tipo de perfil, que tiene más que ver con las artes liberales, y otros procesos. Bueno, hay distintas formas de encarnarlo, acá le voy a poner ejemplos concretos, por ejemplo, está el Wheeler Institute, en la London Middle School, Improving Life Through Business, después, bueno, la cátedra esta que tenemos en el IAE, que básicamente lo que hacemos es alianzas con las grandes escuelas de negocio. Si se fijan los rankings de Financial Times, el IS y la London Middle, siempre están entre las diez primeras. Tratamos de juntamente unir el mundo desarrollado y el subdesarrollado en temas críticos. En el caso del IS, es esto, distintos competitivos y ciudades integradas. Y en el caso de la London Middle School, cómo se co-crea valor en ambientes turbulentos. La clave es lo que les mostraba antes, es decir, acá, para cada desafío agarramos a los tres sectores. No nos encaramos desde el punto de vista de las corporaciones, cómo hacen para hacer un mundo mejor. No, estos desafíos superan un sector. Hay que trabajar en forma conjunta. Acá tienen algunos ejemplos, como por ejemplo la transformación del vino, en el caso de la vaca muerta, o sea, son todos temas críticos del medio ambiente, cómo hacemos para encararlos desde el punto de vista de los tres sectores. Y este tema tecnológico, con las transparencias que les mostré al principio, creo que con eso van a estar motivados para poderlo verlo, porque se compite mucho. Hoy se habla de talento, como si fueran recursos las personas y se pierde de vista su dignidad. Cierro entonces por las frases con las que empecé esta charla. La motivación muy alta y espero que la presentación sirva como para tener puntos concretos de transformación. Muchas gracias. 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 Gracias.